Por un lado tiene un modelo que le está diciendo una cosa y por otro lado tiene otro modelo que está haciendo exactamente lo contrario. Y ese chico está expuesto a esa contradicción durante años y algo de ese recorrido le va a quedar. Es inevitable y en algún lugar en su vida social lo va a volcar. Sobre todo cuando tenga más autonomía. Cuando un chico aprende, le preguntamos a los adolescentes, aprende a manejar. Entonces empiezan a decir, yo aprendí a los 12. No, desde el mismo momento que el chico está sentado al lado de un adulto, en un auto, en una moto, en un carro, en lo que sea, está expuesto a la forma de manejar de ese adulto durante años, años. Y él va recogiendo cosas, formas de ser y de estar en la vía pública. Y esas cosas están presentes cuando él va y saca el carnet de conductor. Y algo de eso también va a influenciar. En otras palabras, él está asimilando cosas, está incorporando cosas que de alguna manera forman parte de ese marco cultural. Y el argentino es transgresor. Somos transgresores. Y eso evidentemente nos juega en contra en el tránsito. ¿Cuál es el problema? El argentino por lo general tiene un buen dominio del vehículo. Si a un argentino lo llevamos de una pista y le damos una llave, generalmente él hace todo lo que le vamos a pedir. El problema del argentino no es su relación con el vehículo, es su relación con el otro en la vía pública. Nos relacionamos muy mal entre nosotros. Entonces, si alguien viene y nos observa, una conclusión lógica es, ¿qué es lo que está cimentando las relaciones sociales que los argentinos tenemos unos con otros en el tránsito? Valores u otra cosa. Y ahí es donde entra la escuela. Porque si yo pienso la educación vial, como una parte de la educación del ciudadano, permítanme seguir la vertiente española, con quien tenemos muchas cosas en común. Yo lo que busco es insertar a ese chico en forma armónica en el fenómeno del tránsito. Algo hago en ese sentido. Es lo que busco yo. ¿Bajar unos niveles de accidentalidad vial? Sí. ¿Una mejor relación con el medio ambiente? Sin duda. ¿Una mejor relación con el otro? Sin duda. Pero el fin último de la educación vial es promover una mejor calidad de vida. Menos riesgo vial, mejor calidad de vida. Riesgo vial elevado, una calidad de vida seriamente afectada. En otras palabras, cada uno de nosotros es responsable en el lugar donde está en el tránsito, con su desempeño. Es responsable. Cada uno de nosotros hacemos cosas en el tránsito que generan elementos que van a configurar las características del tránsito en nuestra sociedad. En otras palabras, el tránsito es lo que nosotros hacemos que sea. Ahora, la educación vial en la escuela requiere una cosa muy importante. Es decir, esta demanda social espera una respuesta de la escuela. Para nosotros es una cosa natural. Nosotros necesitamos capacitación docente, producción de materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una cosa fundamental es la concientización del colectivo escolar. Si no hay esa concientización, seguramente tenemos una mirada muy light sobre la educación vial. Pero si esa concientización existe, se va a fortalecer la mirada que tenemos sobre educación vial. Muchas gracias. Gracias. La tecnología es hermosa. ¿Qué te di? Ahí está. Poné más fuerte. ¿Ah, de la computadora? Está el mango. Bueno, mírenlo. Bueno, pues bueno, ya está. Bueno, va a pasar. Gracias. Este video sacó el primer premio mundial a video de previsión de accidentes en el año 2010. Lo hicieron en Inglaterra. ¿Qué podemos sentir? Yo, personalmente, envidia. ¿Viste cómo dicen sana envidia? ¿Viste sana envidia? Pero realmente el que se le ocurrió esto, para mí, no tiene desperdicio. Les agradezco mucho. Gracias. Gracias.